Música Buenas tardes mis queridos educandos Buenas tardes mis queridos En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar En lo que son los sistemas de ecuaciones Hoy vamos a interpretar sistemas de ecuaciones lineales Dos por dos Y además vamos a determinar La solución gráfica del sistema de ecuaciones Entonces primero Un sistema de ecuaciones lineales Dos por dos Son dos ecuaciones de las cuales Debemos encontrar un punto en común En otras palabras Determinar donde se cruza Para ello Para aplicar el método gráfico Necesariamente debemos graficar O realizar la gráfica correspondiente a cada recta Entonces aquí tenemos dos ejemplos Me dice Tengo esta recta La recta es y igual a menos 3x más 4 Y la recta Y igual a 2x menos 1 Recuerden que cuando nosotros tenemos Escrita la ecuación de esta manera De cual Y igual a mx más b El que está con x es m Quiere decir La pendiente Y el que está aparte es que El intercepto Muy bien La solución es el punto Donde se cortan ambas rectas Donde se cruzan Entonces veamos Veamos a ver La recta Esta es la recta Y igual a menos 3x más 4 Y esta es la recta Y igual a 2x menos 1 Donde se cortan Donde se cortan El x igual a cuanto Aquí cuanto vale 1 Y aquí cuanto vale y Quiere decir Que la solución De ese sistema De ecuaciones De esas dos rectas Es x igual a 1 Y y igual a 1 Veamos este otro ejemplo Y igual a menos 3x más 1 Vean acá Listo Y igual a menos x menos 1 Vean acá Donde se cortan En x igual a cuanto Cuanto vale x acá Cuanto vale 1 Y cuanto vale y Menos 2 Quiere decir Quiere decir Que la solución De este sistema Es x igual a 1 Y igual a menos 2 Vean acá ¿Me dicen entender Mis queridos educandos? ¡Ven acá!